El canal número 12, Coquito, ya está aquí, y nos dice que el chocolate además de delicioso y resistible para las mujeres sirve para eliminar toxinas, ¿era cierto, Olguita? ¿Qué te puedo decir, Carla? Pues aquí está Coco para decirnos, oye, a ver, si el chocolate te engorda, y siempre la... el primero que te quitan en todas las dietas es el chocolate. Ahora, si te envuelven en chocolate, no engordas, no. No. Dices que te desintoxica. Sí, así es. ¿Cómo es eso? Lo que sucede es que es un procedimiento donde vamos a aplicar una exfoliación para preparar la piel y que pueda penetrar el chocolate. Después nos van a envolver en una sabanita térmica, ustedes van a ver ahorita el procedimiento, y ahí es donde vamos a permitir que el cuerpo vaya eliminando esas toxinas con este procedimiento. ¿Qué te parece, qué te parece, Paulina, amigas, ahí en casa? Vamos a verlo, ¿sí? Va. ¿Alguna vez imaginaste que el cacao, aloe vera y palmito te dieran una extrema hidratación a la piel? Bueno, pues el día de hoy te mostraremos este procedimiento en esta cápsula. Para iniciar este tratamiento, lo primero que vamos a hacer va a ser una exfoliación en todo el cuerpo. ¿Para qué nos va a servir la exfoliación? Para retirar todas las células muertas y ayudarnos que la mascarilla que vamos a aplicarle tenga una mejor penetración. Ya tenemos la piel preparada, limpia y lista para que absorba perfectamente el producto que le voy a aplicar. Es una hidratación, su piel se va a ver más lisa, más terza, más suave, y al mismo tiempo como tiene diferentes activos como lo que es la cocoa, el aloe vera, palmito, esto nos va a ayudar a que su piel se hidrate perfectamente. Al terminar su piel va a quedar suavecita, tersa, ella se va a sentir más relajada. ¿Por qué? Porque el cacao nos ayuda a estimular lo que son las endorfinas. Las endorfinas son las que nos levantan el ánimo si estamos tristes o si estamos contentos, si nos preocupa algo, si estamos muy estresados. Nos va a ayudar a equilibrar. Tiempo de pose es de 35 a 40 minutos. Nos vamos a ayudar con lo que es una manta térmica, ¿para qué? Para que tenga una mejor penetración y su piel se hidrate mejor. Vamos a proceder a retirar la mascarilla. Lo vamos a hacer con esta cama especial. Esta es una cama bichir, es una regadera horizontal y ella va a sentir el masaje por medio de la caída del agua. Por último, vamos a terminar con un ligero masaje con las esencias con aroma a chocolate. Qué delicia de tratamiento no es así. Porque además de recibir una extrema hidratación en todo tu cuerpo, vas a motivar a tus endorfinas, ya que hacen que nuestro ánimo siempre esté arriba. Ven y envuélvete en chocolate. Coco, qué buena onda, me encanta eso. Qué relajante además para hidratarte. Bueno, mira, para mí quedaría divir, o sea, chocolatito con chocolate. No, qué rico, se me antoja muchísimo. Lo único es que si yo sería de las que están, no podría evitar empezar. Soy adicta, adicta totalmente. Aparte, huele delicioso. Y algo muy importante es que podamos sentir ese momento con nosotras mismas. Y saber que estamos desintoxicando, estamos humectando, le estamos dando, digamos que una, otra fase a nuestro cuerpo. Pero fíjense bien, cuando nosotros nos envolvemos en chocolate, vamos a también activar nuestro estado de ánimo. Es maravilloso. Pues es que es prodigarte, ¿no? A ti mismo. Así es. Pues muchísimas gracias, Coco, Olga. Pues vamos a seguir consintiéndonos con las recomendaciones de Víctor. Claro que sí.